Hola, soy Paulina Neumann y soy la directora del MODO, el Museo del Objeto del Objeto. Lo que quisimos hacer fue como una lectura transversal del acervo, donde no importa de qué colección era, si compartían color, los objetos iban a estar juntos. Y la manera de darle contexto era explorar a México como un país de color. Al entrar al museo, una de las primeras piezas que puedes ver son todos los pigmentos naturales de los cuales se derivan los colores. La grana cochinilla, el pericón, el añil, de las cuales se han derivado colores naturalmente. Pero a medida que la tecnología fue creando colores más intensos, más fuertes, más brillantes, los artistas, los arquitectos, todo el mundo empezó a echar mano de esta nueva gama cromática. El rosa mexicano es un término que se acuñó en 1949 con este desfile de modas tan importante que hubo en Nueva York y donde el maestro Valdiosera, cuando lo estaban entrevistando acerca de todos los vestidos que él había mostrado en el desfile, le dicen ¿Por qué hay tanto rosa en tu colección? Es que es un color que está presente en todo México. Hay muchos arquitectos mexicanos para los cuales el color ha sido un elemento importantísimo para crear ambientes, para crear espacios. Y entonces hablamos de ellos, está Barragán, hay unas piezas de Matías Geritz, también algo de Legorreta. Estos arquitectos que en el siglo XX tomaron el color como un elemento más arquitectónico. La mercadotecnia se puede ver que jugó un papel muy importante para incorporar esta idea de los colores. Tenemos una gran cantidad de empaques y envases donde se empezó a mezclar las imágenes nacionales con los colores que se asociaban como mexicanos. Porque cuando tú analizas un objeto te das cuenta de qué estaba pasando en el mundo en el momento que fue creado, cuál era esa estética que estaba en ese momento vigente. Estos colores han estado presentes en todos lados, desde la gastronomía hasta la moda, los empaques, los envases, por supuesto, las artes populares, la arquitectura. Pero entender de dónde salen estos colores, de dónde sale esta idea, cómo se fue gestando esta identidad nacional de que México es color, fue lo que para mí fue más enriquecedor de la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!